¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Es un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, en el segundo vídeo que subo en el día de hoy, porque es que este vídeo tiene mucho que ver con el de esta mañana, empalma la información en uno con el otro, de hecho lo de esta mañana también sale en el artículo que os voy a dejar en la descripción, y como todo esto hace una información más completa y global de cara a lo que podemos ver el martes de lo que presente Nintendo, pues lo quiero hablar para poder tener toda esa información encima de la mesa y tener más formación a lo que podemos estar viviendo en estos momentos en el tema financiero de la compañía Nintendo. ¿Por qué? Porque en el medio Bloomberg han titulado que hay alguien que ha operado en contra de Nintendo, ¿de acuerdo? Este es un titular un poco, pues como siempre, sensacionista para ver lo que hay dentro, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque dicen que hay una compañía dirigida por Gabriel Plotkin, concretamente un fondo de inversión que se llama Melvin Capital Management, el cual ha acumulado una retirada de 400 millones de dólares de la compañía Nintendo durante estos meses, de acuerdo, en las operaciones que tenían en Japón. Os dejo un fragmento del vídeo de Bloomberg del programa de esta mañana en el cual ha intentado contactar con Gabriel Plotkin y no ha sido posible porque le querían preguntar cómo es posible retirar 400 millones de dólares de Nintendo cuando parece que la compañía va bien. Como ellos no han podido llegar a hablar con él, en el programa han empezado a establecer sus propias teorías y lo máximo que han llegado es a entender, ahora lo podréis ver, que os lo dejaré, que evidentemente este señor tiene que tener información privilegiada de Nintendo porque si no, esto no se entiende. Os dejo con el programa para que veáis lo que han estado hablando. Incluente. Jo菲. historia es de un bueno y en el chieres están más de 8% y te pestaña su cabeza es una posición es una cosa que me wonder ¿qué es Gabriel plato no? si no es que no no es que no no si no si no es un problema no no pero no no fundamental Y eso es lo que se ha hecho. Entonces, ¿al vez es un hedge? No, no. Un montón de fundos que están haciendo fundamental researches que han sido most successful, hacen muy intensidad, de en el ground investigación a tratar de entender todos los dinámicos. Talking a la gente a los demás, no insider trading, no un Stephen Cohen allegación, aunque no fue totalmente convicto en cada situación que Estos movimientos que ha hecho esta gente, se puede entender que al ser el más grande que ha retirado el capital dentro de los stocks de Tokio, de la bolsa de Tokio, de Nintendo, ha podido provocar, como bien dice la noticia, que este movimiento de 1.200.000 operaciones en bolsa, de bolsa es acciones en bolsa, ha provocado que Nintendo haya caído, la caída en Nintendo más grande desde el año 2013, que es lo que viene a decir la noticia según los datos que tiene Bloomberg. Y claro, todo esto, desde el punto de vista de Nintendo, pues ha hecho señalar a estos señores como decir, es que esta gente nos ha hecho daño porque ha perdido la confianza en la compañía o bien ha especulado con la compañía, etcétera, etcétera. Un valor que supone el 0,8% del valor en bolsa de Nintendo, ¿de acuerdo? No es que esto sea un fondo de inversión que haya eliminado a Nintendo del mapa, ¿de acuerdo? Pero lo que ha hecho este fondo de inversión es generar corriente de opinión al respecto de que mucha gente sacaba el dinero. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Estamos a dos días o a un día porque dicen que mañana martes Nintendo saca los datos financieros y esta mañana, de hecho ayer, este fin de semana, el principal insider de Nintendo sacó los datos diciendo que Nintendo para el próximo año va a sufrir una deceleración en las ventas, que es lo que hemos visto esta mañana. Y claro, todo esto se está apuntando y por ejemplo, la bolsa de Nintendo todavía sigue cayendo. Entonces, claro, Nintendo está muy interesada evidentemente en sacar los datos financieros. ¿Por qué? Porque en el momento que saque los datos financieros todo esto se parará. ¿Por qué? Por un motivo que os voy a explicar ahora. Según lo que dicen los analistas, que no son el de esta mañana, ni estos señores que han retirado el dinero muy probablemente Nintendo presente beneficios a nivel operativo respecto al año anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que con lo que han vendido respecto a lo que vendieron el año anterior han ganado más dinero. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué? Porque Nintendo ha seguido vendiendo consolas de Nintendo Switch, pero sobre todo ha seguido vendiendo, ¿qué? Videojuegos de Nintendo Switch. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora tiene una videoconsola vendida a X millones de personas concretamente 17,7 en los últimos estudios del mes de marzo y eso ha generado un montón de ventas de videojuegos que es su principal activo a la hora de ganar dinero. Y por lo tanto, Nintendo en esta presentación del martes presentará beneficios, algo absolutamente normal, ¿de acuerdo? Porque le ha ido muy bien con Nintendo a lo largo de todo este tiempo. Pero es algo que no es incompatible con lo que ha dicho el señor de esta mañana del vídeo de esta mañana, que os dejaré al final para quien quiera ver el vídeo os lo dejaré en la descripción para que veáis lo que ha dicho el insider de Nintendo en Wall Street, ¿de acuerdo? Que es que Nintendo para un futuro se prevé que venda menos. Y entonces, claro, en esa tesitura en la cual los inversores ven que Nintendo puede ser que tenga una deceleración en ventas para el año 2018 y que evidentemente ahora va a presentar un beneficio mayor que el año anterior supuestamente, según dicen otros insiders, ahora hay gente que tiene dudas de decir, oye, ¿compro acciones antes de la presentación del martes o me espero después de la presentación del martes? Porque, claro, depende de lo que diga Nintendo este martes todo el mundo sabrá la situación real de Nintendo podremos ver datos que en el fondo van a ser positivos por lo que estamos viendo técnicamente tiene toda la lógica del mundo las ventas de videojuegos de Nintendo Switch han ayudado muchísimo a que todo esto sea mejor, incluso las de este trimestre, ¿de acuerdo? aunque las ventas de videoconsolas hayan sido menores las ventas de videojuegos han sido infinitamente mayores porque cuando salió Nintendo Switch estaba Zelda 1, 2, 3 Switch, ¿de acuerdo? y poquito más y todo lo sabíamos o comprabas uno o dos juegos o nada ahora puedes comprar muchos más juegos y evidentemente puedes ganar más beneficio que es lo que dice la noticia, ¿de acuerdo? de una manera financiera ellos dicen que ahora, el martes, cuando saquen los beneficios Nintendo dará beneficios positivos en torno, según hacen la estimación del 21% mayores a lo del año pasado, ¿de acuerdo? apoyado en que, a que técnicamente ha vendido más videojuegos y que ha seguido vendiendo hardware ha seguido vendiendo Nintendo Switch y ha vendido más videojuegos que el año pasado porque el año pasado, en el primer trimestre había poco catálogo, ¿de acuerdo? aparte de Amiibos, aparte de Nintendo Labo aparte de todo que en la presentación del martes en teoría tendrán que dar cifras de todo pero esto, ¿qué es lo que sucede? lo que os digo, que choca con lo de esta mañana en lo cual, Nintendo también en esta presentación tendrá que decir cuántas unidades ha vendido este trimestre de Nintendo Switch y eso puede hacer que de cara al futuro haya una deceleración en las ventas de Switch con lo cual, puede ser un buen momento para vender o un buen momento para comprar y a día de hoy, lunes lo que estamos viendo es que las acciones están bajando con lo cual, todavía la gente no está muy conforme y ese movimiento, en teoría en el cual se caía la suplicacia de que este fondo de inversión había vendido para volver a comprar vendiendo caro para comprar barato ¿de acuerdo? pues un poco que se está diluyendo porque cada vez quedan menos horas para el martes y el tema de las acciones de Nintendo parece ser que no están restableciendo números de hace tres meses porque Nintendo evidentemente se ha ido recuperando poco a poco pero no ha sido lo mismo que hace tres meses como compañía a nivel financiero de bolsa ¿de acuerdo? y esta es la tesitura que se da y esta es la tesitura que están hablando todos los medios ¿de acuerdo? en los cuales pues están hablando de todo esto ahora por el motivo que os digo porque mañana presentará Nintendo los datos financieros y todo el mundo estará mirándolos todo el mundo que esté relacionado con el mundo de los videojuegos o le guste el mundo de los videojuegos ¿de acuerdo? porque evidentemente os lo digo ya como jugadores a nosotros todo esto nos tendría que dar un poquito igual porque en el fondo la bolsa los movimientos financieros y todo esto técnicamente a Nintendo le importa como compañía pero a nosotros como jugadores nos debe dar un poquito lo mismo ¿eh? no vamos a centrarnos en lo que pase ni lo que deje de pasar pero es muy interesante ver eso para entender que si Nintendo va tan bien como dicen o Nintendo no va tan bien como dicen o la realidad de Nintendo es más neutra ¿de acuerdo? que parece que es lo que puede llegar a ser y que en estos datos en los cuales van a haber datos positivos porque nadie niega que Nintendo vaya a presentar unos datos positivos de más beneficios ¿de acuerdo? esos datos de mayor beneficio de este trimestre respecto al año pasado estén muy apoyados por las ventas de videojuegos debido a que el año pasado aunque se vendieron muchas unidades de Nintendo Switch la venta de videojuegos fue mucho más baja ¿de acuerdo? y evidentemente os lo digo que el primer mes de Nintendo Switch del año pasado del primer trimestre o el primer trimestre del año pasado de Nintendo Switch no fue lo más fuerte porque lo más fuerte fue el último trimestre del anterior año que es cuando fue el lanzamiento de Nintendo Switch que lo hizo Nintendo para aprovechar que ese año fiscal le fuera mejor ¿de acuerdo? con lo cual el año pasado las ventas de Nintendo Switch de los primeros tres meses después del mes de lanzamiento lo que fue abril, mayo, junio fueron buenas ¿de acuerdo? al igual que han podido ser técnicamente un poco peores estas pero con la diferencia de que ahora Nintendo tiene un montón de videojuegos en el mercado los cuales le han podido dar mucho más beneficio hablo de Mario hablo de Splatoon hablo también de Zelda y otros videojuegos que estaban en su lanzamiento pero principalmente los Mario los Kirby los Splatoon etcétera etcétera que han podido salir después y a día de hoy se siguen vendiendo como rosquillas o como pan caliente porque son los videojuegos más vendidos los cuales le dan mayor beneficio a Nintendo con lo cual toda esta situación lo que nos hace ver es que Nintendo lleva desde hace unos meses arrastrando pérdidas en bolsa que no son pérdidas sino bajadas en bolsa de las cuales se va intentando recuperar que Nintendo evidentemente le echa la culpa a los mercados los mercados directamente le echan también la culpa a Nintendo cada uno se pasa la pelota a su tejado y la situación se puede empezar a esclarecer después del martes porque después del martes cuando veamos los números de Nintendo las cifras de venta las cifras de venta de Nintendo Switch las cifras de venta de videojuegos de Nintendo Labo etcétera nos podremos hacer una película mucho más completa podremos salir de la duda y ver si la tendencia de comprar en bolsa sube a la alza o sigue bajando como hasta hoy lunes que hasta hoy lunes por el momento los últimos datos es que tienen una ligera bajada ¿de acuerdo? y todavía no ha habido nadie que antes del anuncio de Nintendo haya hecho revifar esto o lo que es lo mismo haya metido capital pensando en que lo que diga mañana Nintendo va a cambiar la película ¿de acuerdo? entonces claro todo esto los medios lo están hablando porque son medios financieros viven de eso al igual que los medios de videojuegos hablan del nuevo título que va a salir pues los medios financieros hablan de los movimientos financieros a cada uno que le guste lo que quiera a mí personalmente esto me apasiona porque veo cosas que realmente es como una auténtica película de acción lo podéis estar viendo lo que ha pasado esta mañana lo que está pasando esta tarde como unos señalan a otros diciendo es que este es el enemigo de Nintendo como estos dicen oiga que yo he vendido esto porque técnicamente no me interesaba como estos pueden comprar algo ahora porque digan bueno es que mañana a lo mejor Nintendo puede presentar algo bueno pero esto a partir de mañana esperemos los datos financieros de Nintendo porque en ese momento podremos saber la realidad y podernos hacer una película o una imagen mucho más real de la situación actual de la compañía la cual en ningún caso y lo digo por todos los comentarios que hay aquí abajo va a ser negativa ni va a ser la desaparición de Nintendo ni nada eso son películas que la gente se monta en la cabeza pero sí que puede afectar por ejemplo a las ventas de Nintendo Switch de cara al año que viene y a las ventas de oye la gente que compre acciones o venda acciones de cara a que confíen más o menos en Nintendo de acuerdo que en el fondo ya os digo que técnicamente todo esto mañana cuando salga toda la información provocará un terremoto en los mercados de cara a Nintendo tanto en lo positivo como en lo negativo oye y si dicen algo que ni fun y fa todo se quedará igual de acuerdo bueno pues hasta aquí el segundo vídeo del día de hoy que os dejaré la noticia en la descripción y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separe de esta locura de YouTube la cual está dividida entre Fancy Gators que a veces no os dejaba en la realidad hasta la próxima Chau!